Música Buenos días, mi nombre es Daniel Adrián Martínez Ayala, soy alumno de la Facultad de Ingeniería Civil y estoy en el deporte de karate, representando a la universidad en el nacional de universidad que fue en 2015, fue mi primera competencia en universidad, logré la plaza de tercer lugar, que es esta medalla de aquí y otras participaciones por parte de la universidad que he hecho fue en el regional del 2016 en Colima obtuve el segundo lugar, desgraciadamente solo por esa ocasión pasaba el primer lugar entonces no pude clasificar al nacional, pero en esta ocasión, en este año, obtuve el primer lugar y tengo el pase al nacional de universidad, donde con orgullo voy a representar a esta institución para mí es un orgullo representar a la universidad y formar parte de algo grande y de algo que se le da seguimiento como son los deportes es cambiar, son cambiar unas cosas por otras, tal vez sacrifiquen parte de su tiempo tal vez no puedan ir de fiestas con sus amigos a cada rato pero cambian unas cosas por otras, yo por ejemplo he estado viajando mucho y gracias a la universidad no he tenido que pagar nada porque me apoya en los eventos que son de la universidad yo soy Daniel Adrián Martínez Ayala soy alumno de la Facultad de Ingeniería Civil y soy orgullosamente Nicolaita